Gracias, muy buen lunes a todos. Si usted acostumbra retirar efectivo de cualquier cajero automático, tenga cuidado con sus gastos y también infórmese sobre las comisiones que cobran los cajeros de bancos distintos a la tarjeta bancaria de origen por retiro de efectivo y consulta de saldo en tarjetas de débito. El monto de las comisiones que las instituciones bancarias aplican por el uso de sus cajeros automáticos depende en gran medida de la ubicación y del giro comercial del lugar donde se encuentren instalados. Los cajeros que se encuentran en supermercados, centros comerciales, aeropuertos, terminales de autobuses, tiendas de conveniencia, farmacias y gasolineras generalmente cobran una comisión mayor que los instalados en sucursales bancarias. De acuerdo con cifras del Banco de México, al cierre de agosto, Santander cobra la mayor comisión por retiro de efectivo cuando la tarjeta no es de ese banco, con un costo de 27 pesos masiva. En tanto, Bansi cobra la menor comisión con un monto de 8.62 pesos masiva. La Conducef sugiere tomar en cuenta algunas recomendaciones al momento de retirar efectivo de cajeros automáticos. Programe, por ejemplo, sus necesidades de efectivo y retire la cantidad adecuada. De preferencia, utilice cajeros ubicados en sucursales bancarias propias de su banco emisor para evitar pagar comisiones. En caso de utilizar un cajero distinto a su banco emisor, recuerde que las comisiones deberán mostrarse en la pantalla con la finalidad de que el usuario decida si acepta continuar con la operación. Guarde sus recibos, pues con ellos podrá verificar las operaciones que aparezcan en su estado de cuenta y detectar cualquier irregularidad a tiempo.